hola como estan amigos en youtube tenemos un paquete interesante que me llego es una compra hecha en amazon me llego en un saco esta la compre a principios de febrero es un paquete resegado por el cual hizo ese reclamo a la ATT y lo encontraron son libros lo tenemos aca vamos a abrirlo lo interesante es que lo mandaron a un saco y es la primera vez que me pasa eso aca esta un poco de mis datos llevo a mi direccion desde estados unidos vamos a abrir lo que es si no saben como hacen los reclamos si tienen paquetes resegados tengo un video pueden revisarlo esta en la descripcion del link si quieren verlo esta la compre directamente desde amazon ya que tenia envios directos aca a bolivia ahora si en el caso que no tengan envios a bolivia podemos utilizar plataformas como planet express con el cual pueden reenviar los paquetes tambien tenemos un grupo en facebook por si acaso donde estamos comentando sobre esos detalles de los paquetes que nos estan llegando entonces pueden agregarse tambien en ese grupo el link esta en la descripcion del video voy a poner algunas etiquetas pero este es un envio ordinario por si acaso aca me muestro UPS seguramente que en transporte en estados unidos pero al final le doy con un envio ordinario vamos a revisar como llegó y esto ya paso mas de 6 meses de que este envio hasta la entrega estamos ya en agosto y es el 11 de agosto a ver voy a revisarlo aca creo que este todo aplastado no se como no se si lo abrieron creo que no esto pesa mas de 2 kilos son 3 libros si no me equivoco aca tenemos algunos detalles y mas esto lo enviaron por usps field class fíjense es el tracking la direccion y el contenido esto lo envio a ver es el nombre de la tienda ah no es la marca de amazon y algunos de los almacenes lo envio a ver vamos a ver como abrir esto para no destrozar porque este paquete no es mio es para una persona que se lo hice en la compra ehh voy a mandarselo seguramente a su ciudad si alguien quiere que se lo compre también contáctense conmigo mediante el whatsapp o el facebook ehh voy a abrirlo por arriba bueno aca tenemos bien empaquetado ok aca estan aca algunos detalles seguramente este vino como modo regalo porque yo lo configure en el momento de hacer el envio por amazon pueden ponerlo como regalo le va a llegar asi y y por si acaso no lo pone el precio a ver vamos a ver si es asi no lo puso si lo puso el precio pero en algunos casos no lo pone el precio aca aqui tenemos son libros en tapa dura bueno aqui el primer libro el segundo libro los libros estan tardando un poquito por si acaso estos tipos de envios ordinarios antes llegaba rapido en menos de un mes pero ahora esta tardando mas aqui tenemos los libros esta paga y como esta paga es un poco mas pesada ahora sobre aduanas en el caso de libros no paga aduanas pero si son revistas o animes este tipo de articulos o o algunos revistas comerciales esas si se pagan aduanas pero los que son libros lecturan o no pagan puedes traer cuantas quieras pero no entra aduanas si entra pero te lo van a dejar pasar no mas porque son libros bueno eso seria con ese detalle ahora tengo otro metodo para traer libros mas efectivo es el que llega entre 20 a 25 dias si quieren podemos traértelo no por correo sino por otro metodo que es solamente para libros ya traque varios libros y funciona contáctense conmigo entonces si quieren que se traiga libros eso seria con este unboxing me llego un paquete rezagado desde febrero y en principios y ya me entregaron solamente me faltan ya dos paquetes de mis ordinarios eran varios y algunos ya me entregaron todo esto reclamando a la ATT por ese caso y los agilizaron y hicieron las busquedas lo que es en la regional de Cochabamba y luego en las nacionales que seria en La Paz donde estan almacenados todos los paquetes bueno eso seria con este unboxing den me gusta a este video registrense si quieren usar Pared Express hay mas videos sobre esta plataforma si quieren traer productos de Estados Unidos revisenlo chau chau a todos adiós adiós